Y les voy a contar lo que le pasó a esta señora. Esta señora estaba en la cárcel cadena perpetua por asesinato en primer grado. Ya había pasado al juicio y ella iba a pasar al resto de su vida pudriéndose en la cárcel. Lo interesante es que esta mujer se dio cuenta que había alguna forma de escaparse de la situación en la que ella estaba. Y ella pensó, voy a hacer un plan y el plan le resultó de la siguiente manera. Ella pensó, cada vez que alguien muere en la cárcel, cuando alguien moría en la cárcel, sonaba una campana en la noche. A la medianoche sonaba una campana que sonaba algo así como, bing, bing, bing. Y había un enterrador que llegaba a recoger el cuerpo de aquella persona que había muerto y sacaba el cuerpo ya muerto y luego se lo llevaba. Y entonces ella pensó, me voy a hacer amiga del enterrador. Y cuando alguien muera, la próxima vez en la prisión, yo me voy a meter en el ataúd con el muerto. Y entonces mi amigo el enterrador me va a sacar de la cárcel. Así que lo planeó. Tardó algunos meses en hacerse amiga del enterrador. Y logró que el enterrador estuviera de acuerdo con el plan. La primera semana nadie murió. La segunda semana tampoco. Pero la tercera semana, a la medianoche, ella escuchó, bing, bing, bing. Y ella dijo, ahora es la oportunidad de escaparme. Engañó al primer guardia, engañó al segundo guardia, engañó al tercer guardia y se encontró en el sótano de la prisión. Todo a oscuras. Y palpando encontró el ataúd de la persona que estaba muerta y palpó el cuerpo muerto y se metió en el ataúd. Y cerró el ataúd y esperó que su amigo el enterrador entrara a recoger el cuerpo. Su amigo el enterrador entró al sótano y con un martillo empezó a clavar el ataúd. ¡Pum, pum, pum, pum! Y ella sabía que cada clavo ¡Pum, pum, pum, pum! Significaba que ella estaba más cerca de poder estar en libertad. Y ella sintió cuando su amigo el enterrador agarró el ataúd y lo subió en la carreta. Y ella también sintió cuando su amigo el enterrador empezó a mover la carreta hacia la puerta de la prisión. Y ella sabía que estaba aún más cerca de su escape. Y ella escuchó cuando el guardia de la prisión le dijo adiós al enterrador. Y también ella sintió cuando llegaron al cementerio y su amigo el enterrador jaló el ataúd, lo bajó en el suelo. Y luego también ella sintió cuando su amigo el enterrador bajó el ataúd, tres metros bajo tierra. Y ella escuchó cuando su amigo el enterrador empezó a echar tierra en el ataúd. Porque ella sabía que una hora después su amigo el enterrador iba a regresar para desenterrarla. Pero tú sabías que la curiosidad mató al gato. Ella quería saber quién estaba enterrada con ella. Así que encendió un fósforo y era su amigo el enterrador. ¿Qué mala onda, no? O sea, te salió mal el plan, mano. Porque tú dijiste, de estas me escapo. Esta decisión le costó la vida a esta mujer. Y yo quiero sugerirte que si hay algo que va a marcar tu vida, además del Evangelio, son las decisiones que tú vayas a tomar.